Mire, eso, como tú lo mencionas, es a título personal, es una iniciativa, es un derecho que tienen los legisladores, que lo pueden ejercer, tienen el derecho a presentar iniciativas, ese es su trabajo. Desde luego se requiere el consenso en el grupo y se requiere que al final esa iniciativa se apruebe, o sea, es apenas un proyecto. En lo que a mí corresponde considero que ese tema no debe tocarse. Lo digo también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene, a la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo. Pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, la separación del Estado y de la Iglesia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.